hola que tal mis amigos bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante miren aquí tenemos el scale, lo que vamos a hacer ahorita es pesar la carga así es que vamos a tratar, no a tratar, cual tratar, aquí no vamos a tratar, aquí lo vamos a hacer nomás aguantenme ahí, aguantenme así, aguantenme porque lo que voy a tratar de hacer otra vez con tratar, lo que voy a hacer es que me tengo que meter a esa, a esa pesa traigo un peso de como 42 mil libras, ahorita se los voy a enseñar, pero una carga que ya está más de 40 mil libras, a ver, aquí vamos entrando a la pesa, ven hay que ubicarnos en la pesa la idea es poner todo el camión, toda la traerla arriba de la pesa de la pesa, old lady, old lady vamos a ver, y luego aquí tenemos esto, vamos a ver, cuando lleguen a la pesa, lo vamos a hacer despacito que no se me borrache, acuérdense que si traen pasajero, si traen acompañante no le permitan que se baje, no te bajes cabrón hasta que, hasta que ya esté confirmado el peso, mientras que no se baje, porque si el que trae te pesa 200, 300 libras, como pueden ver se mira al espejo ven que el trailer está arriba de la pesa y el tractor también despacito ok confirmen que el trailer y el tractor están arriba de la pesa si y no se bajen nomas pongas aquí en el escaloncito tocamos este botoncito hay dos first way track number? one four, one five, zero nine ok, come on up thank you ven ahí tienes dos botoncitos, cualquiera que le piques es bueno yo siempre pico el de la izquierda ok y luego ya que la que la que hayas pasado esto a ver, vámonos para enfrente suavecito, suavecito salimos del scale salimos del scale miren lo que les quiero mostrar es esto lo que les quiero mostrar es esto permítame tantito despacito que nos amanecemos a ver si, a ver quiero mostrarles nomas lo que lo que me interesa mostrarles si ven que ven como la carga dice cuarenta y dos mil ciento noventa y uno cuatro treinta y ocho ese es el peso de la carga ok les he dicho que cuando una carga cuando una carga a ver vamos a ver les he dicho que cuando una carga la levanten con una compañía patito o sea esas compañías que se ven como esas water house bien pinchonas que que se mira que no hay como seguridad no confíen yo en lo personal una carga de cuarenta y dos mil libras no perdón una carga que pese más una carga una carga que puro peso sea más de cuarenta mil libras yo prefiero checarlas porque aunque el peso esté correcto aunque el peso está correcto en el grosso tal vez no está correcto en la distribución ok aquí nada más estoy tratando de estacionar aquí luego suavecito suavecito porque tengo que levantar el ticket de la el ticket del scale ticket hola el ticket del scale ticket bueno miren cuando antes de antes de ir a levantar el ticket apunten la trailer llévense un papelito para que no se les olvide 18 15 18 18 18 ahí está tal vez hay un poquito de ruido pero bueno no sé si me escucharon si me escucharon espero que si me he escuchado si repito si no me escucharon lo voy a repetir ya miraron el peso de la carga eso si lo pudieron haber mirado cuarenta y dos mil ciento noventa y uno cuando ya tienes experiencia en los camiones ya nada más te te cargan y cuando le metes el cambio ya cuando está como muy gringo en el camión es que a lo mejor en peso repito en peso en groso si esté bien pero no no esté a lo mejor bien distribuida yo pienso que puede estar bien pero mire para que no batallen vamos vamos a pasear vamos a pasear pegamos las luces todo cerramos todo bien queda bien apagadito perfecto le llevo mi papelito le llevo mis lentes por aquello de que no te entumas a ver y cierro mejor me llevo las llaves no vaya a ser el diablo cierro yo quiero que miraran yo quiero que miren esto ay normalmente todas las cargas todas las cargas yo las manejo en los cuarenta pies estos son los cuarenta pies que los cuarenta pies te dan más o menos aproximadamente al eje esto yo lo uso mucho en casi todas las cargas como te das cuenta que son cuarenta pies pues mide la puede medir la trail vamos a ver si saben como yo le hago yo sé perfectamente que mis botas todas sucias y coquinas miden exactamente un pie entonces aquí del área del keeping aquí pongo mi en medio de las dos llantas pongo mi bota uno dos tres cuatro eso es si no tienes una una algo para medir si tienes algo para medir pues no batallas y total que aquí te van a dar los cuarenta pies ok muy bien ahora vamos a la tienda para levantar nuestro ticket a ver que nos dicen ok pongo pausa ya estamos aquí levantando el ticket permita permita bueno mejor no hacemos pausa siganme acompañando mientras les sigo platicando siganme acompañando a cabo ya sé que si se mira ticket la hoja del ticket junto con todos los papeles siempre acuérdense que el paperwork el paperwork tanto de la carga como de la hoja del skill ticket siempre aquí junto junto señores y aquí a un lado de su como de su carpeta de permisos si llegan a traer materiales peligrosos que lo dudo los papeleos el papel pónganlo arriba del asiento si se van a bajar pónganlo arriba del asiento vamos a movernos vamos a movernos aquí mismo aquí mismo nada más para para estacionarnos es importante que la hoja del ticket del scale diga cuánto que digan perdón que es importante que diga la trailer acuérdense que la trailer a veces si no le pones atención al skill ticket como aquí aquí está el número el número de mi camión 14 15 09 y aquí está el número de mi trailer 18 15 88 18 15 88 ojo es importante si nada más agarras el papel a lo pendejo y te vas sucede que a veces se equivocan las personas que están allá este cometen errores cometen errores y pueden poner otro número porque no no te escucharon bien y ponen otro número y a la hora de poner otro número el problema es que el policía te va a decir oye pues qué onda por qué tienes otro número de otra trailer si la trailer que traes es esta entonces si puede haber algún problemillo por ahí vamos a ver por dónde nos metemos es que aquí estamos entrando a un a un truck stop que está medio medio curioso medio curioso ah que la jodida es que saben qué les quiero enseñar cómo se cómo se cómo se cómo movemos los ejes aquí si eres owner operator la compañía no te paga el no te paga el ticket del scale ni modo pero si eres compañía pues no te preocupes porque pues le metes el le metes el ticket le metes el ticket de el recibo todo el recibo que pongas solamente ponle el trip number el número del viaje el trip number es importante que le pongas el trip number para que te lo paguen para que te lo paguen para que te lo paguen ok thank you señora si este si les decía cuando cuando la la carga cuando la cuando cuando pesas el el camión si tú estás cerquita lo puedes volver a pesar si lo puedes volver a pesar y por si lo vuelves a pesar te van a cobrar como dos dólares por cada vez por ejemplo mueves tú los ejes y al mover los ejes si 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 no te dio bien el peso pues mueves los ejes y lo haces un re-weight haces lo mismo vas otra vez a la maquinita aprietas el botoncito y te va a decir first way first way o re-weight primer peso o segundo peso tú le puedes decir second way segundo peso o re-weight segundo peso verdad es el número dos nada más es lo que quieren saber y cuando te pidan eso ahorita les voy a enseñar el ticket ahorita les voy a enseñar el ticket aguantanme carnales aguantanme este camión necesita una buena lavada que anda todo sucio igual que el chofer necesito un baño se me hace que si ya me toca porque ya es sábado sábado ay no es viernes me escapé no es el primer sábado de cada de cada mes lo necesite o no lo necesite hay que bañarse así que por lo pronto hoy es viernes ah no se crean vamos a echar un bañito ok ahora sí ya me puedo concentrar un poquito mejor vamos a ver miren cuando si les enseñé si les enseñé si les enseñé que aquí en la parte de atrás de la traga decía 33 620 33 620 quiere decir que estamos muy cerquitas muy cerquitas de que la báscula esté diciendo este cabrón se me hace que está cerca está pasadito los 40 digo de los 34 y cuando la la báscula como no la toma bien el peso es que mira la báscula está sobre la carretera y el camión pasa rápido por arriba y entonces lo único que hace es un average como un más o menos y ese más o menos puede variar cuando tú estás cerca de 34 entonces te pueden meter te pueden meter otra vez a la pesa vamos a ver vamos a ver vamos a ver ponemos pausa vamos a ver vámonos para Laredo esta esta carga va para Laredo para Laredo 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 miren a ver ándele se fijan este agujero no cuenta este agujero no cuenta obviamente tienes 1 2 3 4 5 y lo tengo en el 6 si lo tengo en el 6 entonces lo que voy a hacer ay los pinches guantes se me olvidaron bueno lo hago con esto no no vamos por los guantes yo no soy flojo yo no soy flojo si se me olvidaron los guantes voy por los guantes que luego te vives embarrando las manos por eso le al asiento le pongo camisas usadas a los a los asientos porque entramos entramos y nos embarramos a veces por flojera a veces nos embarramos miren esta palanca que está aquí ahi esta ahi esta ahi esta se fijan estas palancas tienen como unos unas pequeñas ranuras a ver a ver si se mira a ver si tiene que mirar lo miramos o lo miramos ahi esta la palanca ven esta ven como este es un tubo de fierro y esta tiene una desgastada aquí y tiene una desgastada aquí lo mismo lo tiene acá que es donde sale por este agujero y aquí se gancha ah el perno sigue acá afuera el perno a pesar de que le jales esta palanca el perno sigue afuera afuera acá porque no se metió porque el perno normalmente estos pernos están pegando ya sea que este es del agujero a lo mejor están pegando unos están pegando para este lado o pueden estar pegando para este lado eso hace presión entonces este perno así nomas de verlo si te fijas esta despegadito de aquí y posiblemente del otro lado se puede ver mejor esta bien pegado de este lado esa presión hace que no se bote para adentro entonces que hago ahorita me subo al me subo al tractor le meto que le voy a meter pues reversa para empujar esto este fierro es el que se mueve este es todo lo que es el carro el carro contiene todas las ocho llantas eso no se mueve el perno tampoco se mueve lo que se va a mover es esto que es la trail se va a deslizar para atrás se va a deslizar para atrás al deslizarse esto tantito automáticamente cuando suelta esa presión que hay aquí se va a botar para adentro se va a meter este y aquí el otro cabrón que está allá allá ok ahora a ver si lo vemos que es lo que mira ya sé que aquí estoy legal no hay problema ya sé que aquí estoy yo legal en mi peso pero el no me gusta que los ejes de mi trailer estén muy cerquita miren cuánto le falta para llegar a los 34 a los 34 y el de arriba fíjate cómo está más ligerito el de arriba el de dry axle nomás son 31.800 allá está bien y el de más arriba el de steering axle está a 9.60 entonces cuál es el problema el problema aquí está legal esto es legal ya pero yo no quiero que quede el de abajo el de trailer trailer me pierdo trailer axle 33.600 entonces qué tengo que hacer qué tengo que hacer para que que no quedar tan cerca bueno las llantas estas fíjense las llantas las llantas y la trailer lo que yo quiero hacer es pasar peso para acá enfrente porque acá enfrente ahí está más liviano aquí está más pesado entonces si yo corro las llantas están frenadas y muevo la trailer para enfrente pues obviamente que esto se va a mover así y va a ser así o sea el peso se va a ir se va a ir como les digo así vamos a suponer que esa es la trailer si corro si corro la trailer para enfrente si vamos a ver don chinguetas a ver si te vas a entender al éxito ahí está ahí está el papel es la trailer si corro la trailer para enfrente el peso se va a ir para acá y ese como el peso va a empinar para este lado y le vamos a meter más peso allá donde se va pero si le hago al revés si ya estoy acá arriba aquí en este suceje ya estoy ahorita en 33,620 si yo le hago si yo le hago el como se llama la trailer para para atrás o sea que va a ser así pues obviamente que el peso se lo voy a recargar fíjense cómo está agua la trailer para atrás y el peso hace se va a ir para acá quiere decir que le voy a cargar más peso para acá porque es una balanza solamente es una balanza pongas a ver si el peso lo tienes ahí esto del medio esto del medio es una balanza si la corres para atrás o sea si estas llantas se van más para atrás el peso se va a ir para acá enfrente si estas llantas las corres para enfrente el peso se va a ir para este lado para atrás bueno a ver vamos a vamos a moverlo para dónde lo quiero mover ahorita lo vamos a mover permítelo ya lo iba a mover pero antes de que lo muevan no quiero que se les olvide en qué agujero estoy los agujeros libres 1 2 3 4 5 estoy en el 6 verdad ok ahora sí ahora sí seguimos ok amigos ya lo movimos miren vamos a meternos aquí cuantos hoyos hay 1 2 3 4 5 6 en este estaba en este estaba y estaba legal no más que tenía mucho peso en la parte de atrás aunque estaba legal tenía mucho peso en la parte de atrás y no quiero que la que la pesa me detecte cerquita de los 34 si se fijan aquí hay 1 aquí estaba 1 2 y aquí está atrás de este fierro está atrás de este fierro ahorita no vas a quedarle un poquito para adelante y este va a salir pum entonces le voy a recorrer 1 2 3 por cada agujero se dice que son 250 libras 250 libras 250 por cada agujero 250 250 250 250 yo no más yo normalmente lo calculo por 200 pero bueno si fueran 200 serían 2 4 6 entonces yo lo voy a poner aquí y no tengo no tengo que mover el camión a que exactamente quede en la rueda no tengo que mover el camión si se mira ahí está escondidito cabrón el perno bueno miren este cuadro es el que lo contiene aquí se alcanza a ver una cejita que ya está escondidito aquí está escondidito del perno pero aquí te das cuenta porque está la placa de metal que lo contiene toda esta placa de metal es lo que como que lo reforza entonces no necesito esperarme a mover el camión hasta que esté exactamente aquí no porque mira simplemente le boto la palanca con cuidado porque acuérdate que esto se va de chingazo nunca lo botes yo siempre lo boto con el pie pero ahorita lo voy a botar con la mano y los guantes otra vez con los guantes bueno vamos otra vez pausa aquí estamos con el camión enfrenada con la trela enfrenada el camión libre le vamos a dar su su colpecito para frente se va a sentir solito de entrada ahí está ok vamos a ver vamos a ver si es cierto alex pausa ya estamos aquí amigos a ver se acuerdan como quedó ahora mira ahí está el perro ya vieron no necesité que dale para adelante que dale para atrás que dale para no señores nada más simplemente cuando ya sabemos que está atrás de este fierro el perno nada más movemos movemos quitando la palanca movemos ay papacito esto está haciendo chingo de frío me estoy cogelando hasta los huesos mira uno dos tres cuatro cinco seis aquí estaba que hice uno dos tres lo moví para atrás qué pasó al mover esto para atrás qué pasó con la trail la trail las hizo así perdón al moverlo para atrás la trail las hizo así para enfrente o sea le cargué el peso allá donde estaba maliviano pero acuérdense si esto fuera para california ya valió madre ya no puedo tenerlo para california porque california tiene que estar ahí donde dice cuarenta ahí donde dice cuarenta tiene que estar exactamente en el último eje ahí donde está lo verde derechito derechito si vas para california o sea que si fuera pido para california pues ni modo así me la llevo estoy legal pero más pesadito acá atrás acá ya saben que estos güeyes de california como quiera te meten al pinche scale aunque tengas el al free pass ay ya me estoy congelando me estoy congelando ay aguanten aguanten las aguanten las carnitas ok amigos ay ya estaba ya estaba congelándome congelándome ah bueno a ver a ver vamos a ver qué chingados hicimos miren yo sé que ahorita puedo pasar puedo pasar otra vez ahí así como va el camioncito ese se fijan yo puedo pasar otra vez como va el camión ese le voy a aplicar el botoncito ahí como se lo mostré al principio del video y ahí me va a decir first way o review way y ahí le puse review way o nomás dile second way verdad y te va a decir que le des los números del ticket cuáles son los números del ticket del número del ticket mira aquí está ah que la jodida vamos a la resolución quitamos este es el este es este es un certificado skill así que si no traes un certificado skill probablemente el policía te diga ni madres esto a mí me vale mouser pero cuando es certificado skill supuestamente estás más protegido y aquí está el número mira ves aquí dice weight number 0896 entonces cuando tú le dices second way o sea que la estás pesando otra vez como si yo fuera otra vez a pesarla me dije me va a preguntar por este número verdad weight ticket verdad el número del ticket este le pone 0896 que para mí es 896 porque para mí los pinches ceros a la izquierda no cuentan pero ya saben que aquí es gringolandia ok ahora qué pasó aquí si te fijas si se fijan dónde estaba más pesado en la en la trailer acá estaba perfecto 10 960 aquí también estaba estaba muy está bien livianita más liviano que son 31 800 y el único no problema estaba legal porque miren 33 670 620 está legal no hay problema ya si me pude ir a California y estoy legal pero como a mí no me gusta tener los pesos cerquita cerquitas porque la repito la la báscula de la carretera te identifica como es un average nada más o más o menos cerquita de los 34 y entonces te mete al way station y en el way station si te fijas hay una segunda pesa donde pasas ya a una velocidad más despacio si esa segunda pesa te detecta que estás bien cerquita de los 34 entonces ya te meten a la tercera pesa que es la donde muchas veces tienes que pasar a como a 3 millas a 3 millas por hora o a 5 millas por hora para que pases más despacito o simplemente hay unas que simplemente te ponen a que te pares que se pare el camión completamente para que el camión no ande moviéndose y si se mueve el camión pues el peso siempre anda como variando brincando ok bueno aunque aquí estamos entonces que hice ahorita que hice ahorita si estaba muy pesado atrás con con 30 con 33 mil 600 lo que hice es aventarle el peso aventarle el peso para enfrente es todo lo que hice aventarle aventarle el peso el peso para enfrente al frente ahí está esta cosa se me mueve aventarle el peso que tanto le moví mira yo aproximadamente acuérdense por cada agujerito pueden ser como 250 libras eso equivale que si le moví 3 agujeritos te da 750 libras yo no la voy a pesar ahorita porque sería perdida de tiempo ya uno con la experiencia ya para que uno lo pesa otra vez pero si lo fuera a pesar si lo fuera a pesar aquí ya no diría 33 120 porque porque parte de este peso se lo brinqué a esto cuánto le quite de aquí aquí le quite 750 para ponérselos aquí que no le afectaría que pasaría 31 que cuánto subiría 32 y cachito o sea y acá también puede variar un poquito pero muy bien poquito entonces lo que hice nada más este aquí pasarle 750 libras acá aproximadamente y ya me quedo más lejitos ya me quedo como en 33 o no lo más seguro que me voy a quedar como en en 32 y cachito 32 y cacho ya me hice ya me quedé más lejos del 34 y eso es bueno porque la 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 pesa no me detecta no me detecta para que no me estén jodiendo como quiera tengo free pass verdad pero pero está este mi free pass y están mis reptilianos esos son mis monos bueno amigos espero que esto les haya servido espero que esto les haya servido un poquito porque si me dijo uno de los suscriptores que que no tengo esto de los scales y ya espero que esto le haya servido un poquito para que se dé una idea de cómo de cómo se maneja este scale póngalo junto con los papeles si quieren que les paguen si quieren que les paguen les digo pongan el 3 number aquí en el en el scale ticket aquí en cualquier parte en cualquier parte que esté limpia póngale el este el número del del viaje y y eso es todo eso es todo lo que tiene que ver con el peso por lo por lo pronto el peso de cómo se mueven los ejes de atrás a ver si en otra ocasión eh hago otro vídeo de cómo se cómo moverlo de la quinta que ese es un poquito más complicado eh pero si lo mantienen casi siempre la trail en los 40 pies casi siempre van a estar bien entonces por su atención muchas gracias Gracias.